Música El proyecto es muy importante para nosotros, sobre todo para FLECASER. Realmente teníamos una metodología y hemos cambiado la metodología completamente para captar grandes clientes porque esto es un producto de alta gama, un gran proyecto, que tiene una calidad que no la tiene casi nadie y esa calidad está enfocada a los grandes hoteles de 5 estrellas, Estrella Michelin y FLECASER se va a proporcionar en el tema de esa alta gama. Y hemos seleccionado la harina adecuada para el pan correspondiente. Hay un surtido muy grande con una harina muy adecuada al producto especificado. Y entonces, desde el principio, con las fichas técnicas, el proceso, lo que corresponde, el tema del amasado, el tema de la finalización, la presentación y el producto una vez terminado, que tenga rigor y la presentación para cada día. Del equipo, formar al equipo correspondiente para que cada día tengan rigor, constancia y que cada día nos salga el pan con la misma calidad. El que tener la constancia y tener rigor de poder trabajar, tener el que siempre cada día salga, aunque es un pan muy artesano y artesano quiere decir que no todo el pan sale idénticamente igual, hay diferencia por peso, por volumen, pero que la gente tenga un rigor a la hora de elaborar, a la hora de amasar, en el tema más importante de todo, en el tema de la limpieza, el transmitir que puede venir cualquiera a ver nuestras instalaciones y que el personal lo viva, lo siente y que sea suyo. El proyecto, ser innovadores, tener un pan con un aroma especial, un color y una cosa que la gente perciba y que pueda transmitir, lo más importante, identificarnos FLECASER con este pan. Los retos, hacer un surtido mejor y cada día porque podemos hacerlo y mejorando un poquitín el pan porque el pan es infinito lo que se puede mejorar, es como un artista, como un cuadro, cada día puedes hacerlo mejor.